Les contamos que la ley seca y la prohibición de porte y uso de armas de fuego entra en vigor en las próximas horas, esto es en Honduras, de cara a las elecciones de este domingo en ese país, donde en las últimas horas también se han registrado asesinatos de simpatizantes políticos. Ya está en marcha el plano operativo Paz y Democracia 2, activado para garantizar la seguridad en el proceso de las elecciones de Honduras y las acciones policiales ya han dado resultados. Se difundieron mensajes donde se explican las sanciones que recibirán las personas que porten armas de fuego desde el 23 al 30 de noviembre, como el decomiso y multa e incluso sanciones penales. Cualquier persona que ande portando un arma durante este periodo, aunque tenga un permiso, le va a ser decomisada. En el caso que no tenga un permiso o que el arma sea ilegal, pues estará a otras sanciones. En el caso que tenga un permiso, de todo modo se hará acreedor a una multa que será de dos salarios mínimos a diez salarios mínimos. El sábado 25 de noviembre también entrará en vigor la ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio de Honduras. Y en medio del silencio electoral de la campaña política en Honduras, se confirmó el asesinato de José Gonzalo Castillo, excandidato a alcalde del Partido Libre de la Alianza de la Oposición, otro líder político quien fue atacado por delincuentes armados. Con este caso suman tres los simpatizantes y activistas políticos que han sido asesinados en las últimas horas en Honduras. Con el operativo Paz y Democracia 2, la Policía Hondureña reforzó su presencia en las calles para que los ciudadanos voten con tranquilidad y confianza.